Ñero no es el que tiene el costal, sino el que tiene actitud de Ñeras, como los Ñeros del cartucho segundo sector. Pero no es el que ustedes están pensando, ese es el Bronx. El cartucho segundo sector, mis queridos televidentes, es el edificio que está ahí, el Congreso de la República, donde están los Ñeros de Estrato 7, huelen a Paco Rabán, se visten de berfir, pero si el perfil psicológico de un líder es faltón, manipulador, mentiroso, agresivo e individualista, uno oye, ve y lee sobre las actuaciones de la mayoría de esos HP, o sea, honorables parlamentarios, caza por cárcel al senador tal por folcompuertos, media aseguramiento contra el representante tal por cajanal, condena anticipada contra el otro por otra cosa, y en la legislatura pasada, una vergüenza para una democracia, 106 investigados, 32 pasaron o están en la picota, entonces, ¿cuáles son los Ñeros?